Era junio de 1859, un carroje solitario avanzaba con dificultad en el norte de Italia. El caballero en su interior, el hombre de negocios ginebrino, Henri Dunant, acometió una importante empresa. Estaba decidido a que Napoleón III, el poderoso emperador de Francia, lo recibiera. Dunant sabía que Napoleón y sus tropas estaban en algún lugar cercano. De pronto, Dunant se encontró en medio de un campo de batalla. Estaba horrorizado. Cerca del normalmente tranquilo poblado de Solferino, el ejército francés se oponía al austríaco en una terrible batalla. Por la noche, miles de personas yacían muertas, agonizantes o heridas. Pero las tropas sanitarias no podían atender a todas las víctimas, y los soldados, exhaustos y ensangrentados de ambos bandos, tan solo podían salvarse a sí mismos a intentar volver a sus líneas. Dunant olvidó todo lo demás. Esas personas lo necesitaban desesperadamente. Sin vacilar, improvisó un hospital en la iglesia del poblado, donde las personas agonizantes y heridas podían recibir atención en paz y tranquilidad. Los habitantes del lugar, las mujeres, las personas mayores se unieron a él, y trataron de ayudar como mejor pudieron. Atendieron a franceses y austríacos por igual. Incluso registraron y enviaron el último adiós a los seres queridos de las víctimas. Trabajaron día y noche sin cesar, cuidando a los heridos y los enfermos. Finalmente Dunant regresó a Suiza, pero no pudo olvidar. Su libro, Recuerdo de Solferino, fue publicado en 1862. Dunant propuso establecer en cada país un organismo neutral e independiente de socorristas, que podrían prestar protección y atención a los heridos en caso de guerra, independientemente del bando al que pertenecieran. La idea era revolucionaria y tuvo eco. Poco tiempo después, Dunant y otros cuatro hombres formaron el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. En 1864 se convocó a una conferencia diplomática internacional en Ginebra. Como resultado, se aprobó el primer convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña. Muchos años después, tras la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, otros visionarios agregaron nuevos convenios de Ginebra para proteger a los heridos, los enfermos y los náufragos. Los prisioneros de guerra y los civiles afectados por la guerra. Pero la iniciativa y la empresa de Dunant fue la que abrió el camino y aportó una diferencia, dando prueba de humanidad en medio de una situación donde prevalecía la inhumanidad. Unos 200 estados han firmado los convenios de Ginebra, Instrumentos Fundamentales del Derecho Internacional Humanitario o DIH. El CICR es el guardián de esos convenios. Procura fortalecerlos y se esfuerza por proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados sin discriminación. No solo los soldados heridos y enfermos, sino también los prisioneros de guerra y otros detenidos, a los que el CICR visita con regularidad y en favor de los cuales mantiene un diálogo permanente con las autoridades a fin de persuadirlas de que respeten su seguridad y su dignidad. No solo los civiles directamente afectados por el conflicto armado, sino también los hombres, las mujeres, los niños, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas a raíz de la guerra, como abastecimiento de agua y alimentos, atención médica, vivienda y vestimenta. El CICR con ayuda de las sociedades nacionales también procura restablecer el contacto entre familiares separados y trata de reunirlos. Cuando es posible, el CICR también defiende la causa de los afectados por los conflictos ante las autoridades, los líderes políticos y los militares, a fin de proteger la vida, los derechos y la dignidad de personas inocentes. Hoy existen más de 180 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo. Actúan cuando un conflicto armado estalla en su región. Pero también realizan importantes actividades en tiempo de paz para ayudar a los más vulnerables. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja actúan en cuatro ámbitos principales. Respuesta en caso de desastres, preparación para los desastres, atención médica y primeros auxilios en la comunidad, difusión de principios y valores humanitarios. En 1919, las sociedades nacionales decidieron fundar su propia Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La federación coordina las tareas de las sociedades en el plano internacional y también las ayuda a hacer llamamientos internacionales para poder prestar asistencia no sólo en caso de catástrofes naturales, sequías, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sino también en otros casos de emergencia, como movimientos de población o crisis socioeconómicas. Además, tiene el cometido de apoyar a las sociedades nacionales y ayudarlas a ser más efectivas en su labor de asistir a las personas necesitadas. Millones de colaboradores y voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están ayudando a aliviar el miedo, el hambre y las necesidades en este mismo instante, llevando a la práctica la idea fundamental de Henri Dunant. Gracias por ver el video.